ahora vamos a hacer un número con permiso de todos los estados que viven en este país voy a dedicárselo muy especial a toda la gente de la población y que dirán por qué y nosotros vamos a tocarlo Hace muchos años que no lo tocamos, si tienen un buenito o una cosita, pues te lo perdonan. Nos pueden cantar con nosotros, tan autorizados a cantarlo con nosotros, está bien. Y después seguimos tocando, entonces nos preocupa, oiga, lo que pasa es. Con placer, nuestro hermanito. ¡Gracias! 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 Y no le, y no le, y no le gusta el vacío, y no le, y no le, y no le gusta el vacío. Y no le, 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 y no le gusta el vacío. Y no le, y no le, y no le, y no le gusta el vacío. No le gusta, no le gusta, no le encanta el marcillo Y no le gusta el marcillo No, 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 no Que no le gusta morachas, no le gusta vacilar Y no le gusta el marcillo Cuando la chata, la chata va a bailar, esta morena se queda sentada y no le gusta, no le gusta, no le encanta y no le encanta y no le encanta y tiene que amar a choco y no le gusta, no le gusta, no le encanta y no le encanta. Porque ya no le gusta bailar aquí en Curacao y no, y no, y no le gusta el barcillo y no le gusta mi rumbo y no le gusta el barcillo. Y no le gusta la salsa con su sazón, pero se queda sentada y no le gusta el barcillo. 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 Si le pregúntame si quiere bailar, ella prefiere que del sesenta y no le guste el vacío, yo le invité para el rato y no le gusta el vacío. Y no le, y no le, y no le gusta el vacío, yo le invité para el rato y no le gusta el vacío. Y no le, y no le, y no le gusta el vacío, yo le invité para el rato y no le gusta el vacío. Alma, para complacer a los hermanitos. Dice, no le gusta, no le gusta, no le gusta. ¡Gracias! ¡Gracias!